Aquí tenéis, yo creo que esto es un hacker Mira que hechón le ha pegado Mira que hechón le ha pegado Mira que hechón le ha pegado Mira, mira, mira Mira que hechón le ha pegado 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ahí hay uno. Fíjate, va por el directo. Va. Ojo. 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 Gracias.